Este podcast es llevado a ustedes gracias al gentil patrocinio de Altamira Café y Bistro, Fibranet, Centro Traumatológico El Progreso, Titás Kitchen, Super Ocotepeque es parte de mi casa, Farmacia San Antonio, aquí se encuentra todo, Industrias Euricos, Tapicería Fran, The New Experience Volando Lengua Podcast con Roy Arias Hola que tal, muy buenas noches, sean todos bienvenidos a nuestro podcast Volando Lengua en esta oportunidad hoy día martes, contentos, alegres de compartir con todos ustedes a través de esta potente red, como lo es Facebook, también a los amigos que nos miran a través del canal Identidad TV para la ciudad de Lloro, Llorito, Morazán, El Negrito, Sulaco, Victoria y todos los lugares se le dañan a estos municipios antes mencionados, a los amigos que nos están viendo también a través de Radio Perla en su página en Facebook, como también Villanueva TV para lo que es la zona importante de Cortés, gracias por estar con nosotros en esta oportunidad a través de nuestro programa, un poquito tarde pedimos disculpas, verdad, con algunos problemas técnicos que tenemos por acá, pero ya está totalmente solventado. Hoy, el programa, como ustedes lo pudieron ver en el flyer, tengo toda una personalidad, toda una celebridad, por decirlo así, en el mundo empresarial hoy en día, pero que definitivamente pues se le ha reconocido también mucho por el tema de la música, uno de los percusores del género urbano en nuestro país y que definitivamente cosechó muchos éxitos y sin lugar a dudas lo sigue realizando, solo que a nivel empresarial. Me estoy refiriendo nada más y nada menos que a Kim Frank. Muy buenas noches, Kim Frank. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pues gracias, gracias por esta oportunidad, Roy, y también todo el equipo de producción que está bien armado, sinceramente. Y bueno, aquí estamos pues a hablar bastante de lo que es musicalmente como Kim Frank El Travi y hablar de lo que es Tapicería Frank, Danilo Experience, que es la empresa que ahora pues ahora manejo y estamos dando de qué hablar pues a nivel internacional. Bueno, y todo el mundo dice ahorita que dijiste Tapicería Frank, ¿qué onda con Tapicería Frank? ¿Es de Frank? Bueno, quiero decirles que sí es de Frank, pero casi mucha gente no sabe que el mismo arte, es más, a mí me preguntaron, fíjate, cuando aquel flyer me preguntaban y me decían, oíme, es de Frank el cantante de esa tapicería. ¿Me lo dijo un patrocinador mío? Sí, claro. Yo le digo, sí, no, no sabía. O sea, entonces es por eso que Tapicería Frank viene representado en su camisa también, Frank, y de hecho hoy venimos a hablar de todo un poco, en este podcast, tanto de la música, pero también sobre la tapicería que es una, es la única tapicería en el país certificada y que definitivamente es un logro, no solamente de Frank, creo que para todos, ¿verdad? Para los trabajos de la calidad que ustedes hacen. Sí, claro, claro. Roy, lo que estabas diciendo en nuestro TikTok, hay veces ponen, ¿eres que Frank? ¿Eres Frank de Tapicería Frank? Y mira, y yo lo había que hacer, y yo le digo a Wilson, que siempre me acompaña, y le digo, Wilson, ha llegado un momento donde ya los dos personajes ya no, ya no, ya se tienen que juntar, porque ya no hayo que decir, pues, antes les decía, no, me parezco, pero ellos, no, vos sos, vos sos, vos sos, y yo como que de repente, no hombre, no soy yo, pero ya hay un momento en que dicen, no, tú eres Kim Frank, no, tú eres Frank, entonces, ya llega un momento en que tenés que decir, bueno, ni modo, son los dos personajes que yo he manejado de muchos años, de muchos años, y acá estamos para hablar de los dos, pues. Bueno, y vamos a comenzar por el principio, obviamente, en el tema de la música, es aquí donde despega Frank, porque Kim Frank primero fue musicalmente, luego, empresarialmente hablando, ¿te vas a comenzar con lo de la música, o ya estabas, ya estabas, ya estabas, pero nadie lo sabía, o sea, no estaba. Sí, yo empecé la, empecé la tapicería de trece años, de trece años, de trece años empecé, yo ya tengo treinta y siete años de ejercer esto. O sea, que andas como por los sesenta, más o menos, ya. Eh, cincuenta, cincuenta, primeramente dio cincuenta. Yo lo hice por rebanar, pero antes que nos los aparenta. Sí, ya me han dicho, siempre que voy a show así, me dicen, no, tengo tostón, yo voy por el tostón, primeramente, Dios que sí, le digo, pero no, eh, eh, siempre he estado en la tapicería, pero siempre he estado en la música, ¿me entiendes? O sea, la tapicería de trece años, y en la música empecé a los diecisiete años, diecisiete años. Ok, entraste a la música, ¿en qué año? En mil novecientos noventa y uno. ¿En el noventa y uno? En el noventa y uno, no existía nadie. Yo creo que tal vez, solo existía un grupo que se llamaba Kid Master Mix, Boys and the Hood, en el área de San Pedro Sula, ¿verdad? Me imagino que en el lado de Seiba, Tela, pues ya estaba Cabeto, me imagino, ¿verdad? Pero el del que escuché bastante fue de Kelsimán, uno que decía, ese es el incomparable Kelsimán, él ya existía, de Carlos Cólera, Carlos Cólera. Carlos Cólera, ¿qué sería Carlos Cólera? No, él, pues lo asesinaron. Ah, no, no. Lo asesinaron. Yo creo que fue el primer artista que fue asesinado. Y ahí es donde yo empiezo. Ahora, la evolución de la música, o sea, yo te puedo decir, yo creo que se me dio. Yo te puedo decir con potestad, con potestad. Yo estoy desde que inició la música en San Pedro Sula, desde el 88, 89 y 90, 88, 99 y 90, solo se bailaba. ¿Sabías? Solo se bailaba, no se cantaba. No, no, solo se cantaba, solo se bailaba. Nosotros teníamos un grupo que estaba conformado por el tremendo y yo cantaba, ¿me entiendes? Yo a los 11 años, yo bailaba en un grupo y íbamos a los canales a bailar, entonces siempre se bailó. Ya en el año del 89 ya empezaron a las primeras grabaciones, ¿me entiendes? No existían los que son grupos, estudios de grabación ni nada, ¿me entiendes? A pura capela, ¿eh? A pura capela. A lo que salía. Nosotros tuvimos ya la oportunidad de cantar con el primer grupo que se llamó Raperos en Acción. Nosotros en 1991 grabamos un cassette, lado A y lado B de Raperos en Acción. Estaba el Travi y estaba el Tremendo y estaba yo. Ambos pues ya no están en esta tierra. El único que queda de las fotos soy yo, como en las películas. Ya todos, ya no están. Ya todos no están, solo estoy yo. Y ahí fue donde arranca lo de la música, ¿me entiendes? No existía nadie. Solo existía aquí Master Me, Voice on the Hood y nosotros Raperos en Acción. De ahí no existía nadie, amigo. O sea, nada de lo que escuchábamos, de Zay, los demás. ¿Quién es más? Aquella que canta, toma la que es tuyo. También no estaba. ¿Cómo se llamaba? La gaviota, la gaviota. Un saludo para la gaviota. Me la sube, me la baja, me la trompeté. No, ni Zay ni nada. Yo creo que andaba en pañales todavía. Pero vos saliste en ese tiempo solo, como Kim Frank o estaba el Travi. No, ya estaba el Travi. Con el Travi, ok. Salimos como Raperos en Acción, con el Travi y el Tremendo. Ah, ok. ¿Me entiendes? Ahí fue donde empezamos a hacer la música. Estudiamos en el Debe y a Ver, en el Debe y a Ver. Y cada vez que salíamos a cantar, uy, me... Eros unas revueltas ahí, toda la gente, cuando empezamos a bailar y a cantar. Porque se bailaba y se cantaba. Se bailaba y se cantaba. Pero yo sí, ya hubo un choque cuando ya ibas a los medios. Nadie creía, uy. Nadie creía. Nadie, nadie. Yo creo que la primera radio que a nosotros nos sonó en el 91 fue Estéreo Juvenil Futura. No, de Santa Bárbara. No, estaba enfrente del Parque Infantil. Allá arriba en Río Piedra. Ah, en San Pedro. Sí, en San Pedro. ¿Ya no existe esa radio entonces? No, ya no existe, ya no existe. No existe. Esta fue la primera radio que confío. Me acuerdo que la primera rola mía de Raperos en la acción se llamó Historia de Amor era la canción. Decía, ya te conoces. Bueno, yo siempre me caracterizo por hacer letras románticas. Ellos me lanzaron Historia de Amor que fue la que escogieron. Y después empezó y de repente empezaron a lanzar las canciones, las otras radios y dije yo, hey, qué bien. Pero después era, ¿cómo iban a confiar en vos que vos eras un artista? Ah, ibas a los paris, pedías rigio, ¿va? Pedías rigio. Nadie te prestaba el micrófono. No. Nadie. Pero en ese tiempo, Fran, ¿era underground o qué era? ¿Cómo puto qué era? Fíjate que era... Fíjate que yo te podría decir, amigo, que no estaba ni en el under, loco. Nada. No, no estaba ni en el under porque cuando ya existió el under, el under, que yo me acuerdo que... ¿Y vos sabes a dónde se hizo famoso el under aquí? No. En todos los antros. Ah. Ahí fue donde todos empezamos a captar el under, ¿me entiendes? En todos los antros que había, hermano. Todos. Todos los antros. Ahí fue donde empezó a impactar, ¿me entiendes? Entonces, nosotros estábamos cuando nosotros empezamos a cantar lo que había era bastante música de Jamaica, que era en inglés. Y de ahí nosotros trasladábamos las letras o las rimas, pero las hacíamos en español. ¿Me entiendes? Así fue como todo empieza, ¿me entiendes? Así como había música rap y nosotros la pasábamos al español, pero ya con nuestras letras escritas por nosotros, ¿me entiendes? Así fue como empieza todo. Y como te digo, la gente de ahora actual tiene la gran oportunidad que ahora están las redes sociales, hay bastantes estudios para grabar. Y yo te digo, en la época que nosotros estuvimos, lloraban los valientes, hermano. Ya porque esta onda te gustaba, ¿me entiendes? Porque te gustaba que lo hacías, ¿me entiendes? Si eras un aviso. Me cobraban vos por ir. Ay, Dios mío. De gratis. Oíme, de gratis. Que te daban un micrófono. Yo me acuerdo, quiero recordar esto también, estaba la gran banda, la gran banda, saluditos para todos los de la gran banda. Estaban los de la gran banda y había uno que le decían el negro, que era el vocalista. Y yo me acuerdo que en ese entonces, él como que estaba en una silla, tenía un problema, estaba como enfermo, pero siempre iba a cantar, ¿verdad? Y le decíamos, ay, danos rigios, hombre, danos rigios, danos rigios. Y al rato, ellos iban a descansos y decían, ah, vengan pues, traigan el cassette, ¿va? Porque no existían los CD. No había. Bueno, ya empezábamos ahí, aunque la gente no los paraba a bola, pero nosotros cantábamos las canciones, bols. Muy bien. Voy a hacer un paréntesis de la entrevista porque quiero dar unos mensajes, bueno, unos comentarios de parte de la gente. Y dice por aquí Raúl Matute, saludos. Mauricio Cruz, dije, saludos cordiales a mis amigos, el productor, camarógrafo y en especial a mi gran amigo Kim Frank. O sea, yo no valgo nada. O sea, aquí no me menciona a mí. Me llenó a los camarógrafos a todo el mundo, menos a mí. Dice el payasito Chris Cross, mío, por 20 lempiras la gorra negra. ¡Está un bárbaro! Dice el otro, Mauricio, dice, Roy, ya Kim Frank está viejito. Imagínate, grabó cuando comenzaron los cassettes. No, sí, es verdad. No, no, es verdad. Es que, ¿para qué lo vamos a negar? Y nadie cantaba, hermano, nadie cantaba, nadie cantaba, ¿me entiendes? Y aún tenemos la chipa de seguir grabando y vamos a ver hasta dónde dice Dios, ¿me entiendes? Así mismo es. Bueno, y cuando tengo el tema este, algo que sí quiero resaltarlo, Frank, y te lo digo aquí públicamente, es de que Frank se caracteriza, como él lo dijo, con temas románticos. Sí, claro. Yo nunca he escuchado una frase en contra de la mujer. No, me he cuidado, fíjate, me he cuidado. Solo hice una, solo hice una por, porque fue comercial. Me enganchó el Traví en hacerla y es la única que yo creo que... ¿Cuál es la canción? Se llama La Gallinita, se llama. Sí. Aunque no lo decimos, no lo digo fuertemente. Pero no como ahora. Espérate, espérate, no lo digo exactamente la palabra, sino que doy un doble sentido, ¿verdad? Pero de ahí no, de ahí no doy, no, no, no me gusta, ¿sabes? Te cuentes bastante. No, es que me he cuidado, en la música me he cuidado. Y yo creo que, lastimosamente, la gente no ha captado mi música. O sea, yo canto, la gente canta mis canciones, me, me escriben. Bueno, hace poco estuvimos en Cofradía, fue un llenazo, hermano, un llenazo, un llenazo histórico en esa disco, ¿me entiendes? Y de casualidad se me olvidó cantar una canción, fíjate, y inmediatamente cuando yo me bajo la tarima, las damas preguntándome por esa canción, que fue de Doce Rosas, la que pusiste, me dice, oíme, King Frank, vine de Santa Bárbara, me vine en bus y busme cantando Doce Rosas, y tuve que cantarla, hermano, ahí se la tuve que cantar, a ella le, bueno, grabame para el celular, tuve que hacerlo, ¿me entiendes? Y gracias a Dios, como dijo el caballero, desde que empezó, estoy en esta onda, ¿me entiendes? Y yo sé mucho de historia, yo sé todo, cómo ha sido la evolución de la música en Honduras, quiénes han obstaculizado el desarrollo de los artistas, hay muchos factores, ¿me entiendes? Me imagino que los medios son uno de ellos. Es que lo que pasa es que hubieron varios, hubieron, esta onda es como una metamorfosis, ¿me entiendes? Han habido un ejemplo, uno de los males fue que los locutores empezaron a cantar, entonces ya no había, no, ya no. Estos años se promocionaban ellos solos, no iban a promocionar a otros más. Ellos tenían la casa, pero bien, todo el mundo tiene derecho, pero sí, yo creo que es uno de los factores que obstaculizó la música hondureña, que me da, me da un dolor en mi corazón, hermano, porque estuvimos como uno de los primeros países, de los primeros países, y yo creo que el número dos, donde la música urbana era la más pegada, pero bueno, ni modo, ¿verdad? Sí, no, así, así, eso es lo que ocurre a veces, pues. Sí. Lo que ocurre a veces con el tema de la, de la música y, y el tipo de cosas, cuando de repente no se siente el verdadero apoyo en todo eso. Bueno, tengo por acá algunos saludos, dice Alejandra Guzmán Leiva, saludos de Francis Escobar. Selvin Hernández, saludos para mi ex patrón, Kim Frank. ¿Qué tiene? Desde aquí de Comayagua, Selvin Hernández. Ey, ey, saludos, saludos, ¿cómo estás? Gracias, hombre, saluditos. Le tengo gran aprecio a él, a él. Selvin, excelente música, tiene Fran, dejó las puertas abiertas ahí, va. Sí, sí, claro. Mauricio Cruz, dice saludos cordiales a mi gran amigo, ahora sí acuerdos de mí, este jodido. El Camilo Sexto de Honduras, es que lo tuve invitado, el Camilo Sexto. Sí, el Camilo Estela, sí, un saludito para Camilo Sexto. Camilo Sexto, sí, saluditos para él y para toda la gente que está conectada con nosotros. Bueno, entonces, en el tema musical, muchos éxitos, mi estimado Kim Frank. Definitivamente que buscar en YouTube tu música, definitivamente que es una cosa bastante fácil. Sí, sí, sí. Encontrás todos los temas ahí. Todos los temas, en Google, pues toda la historia. Buenos éxitos. Hay mucho, hay mucho. Yo creo que, bueno, todo el mundo va para ahí. Cuando ya deje el Lobo Terráqueo, va a haber bastante historia, ¿me entiendes? Mira a Brian Méndez. Miralo, este jodido. Miralo. Este es Brian, miralo. ¿Cómo dijo? Pregúntale a Kim Frank quién lo hizo. ¿Quién te hizo? Saluditos, saluditos, Brian. Para ahí hay chis. Este chis, ¿verdad? Sí, sí, sí. Es que ahora como se ha vuelto bien serio. Ahora es Brian Méndez. Ya no es chis. Ah, no, ya no. No, no, era de la talcurdia este. Yo te hice, dice. Dice por acá el amigo Carlos Reyes de Radio Perla que nos está retransmitiendo. Ah, sí, sí. Tremendo invitado. Luchó contra la corriente, impulsó lo del género, le hicieron la cama. Lástima, te hicieron la cama. Pues, es que lo que pasa es que es lo que yo te decía. De una u otra manera, te obstaculizan, ¿me entiendes? Pero para Kim Frank eso no es nada. No, eso no es nada. Mira, seguimos haciendo música. Ahorita tenemos tres temas nuevos que vamos a lanzar. Y vamos a ver qué dice Dios. Ok. El doctor Naúm Ordóñez. Saludos, amigos. Un fuerte abrazo. El doctor Naúm Ordóñez es uno de los que nos despierta de nuestro programa. Saludos, saludos para el doctor. Es patrocinador nuestro también aquí en el programa. Le saludamos al doctor Naúm Ordóñez. Bueno, en el tema de la música, para luego pasar a lo próximo, Frank, ¿cómo estamos? Nuevos proyectos. He visto que te has vuelto a meter en el rollo. Has estado dando conciertos. Claro, claro. Te han invitado de aquí para allá. Has ayudado a otros artistas. Has ayudado, porque he hablado con algunos, ¿cómo se llama aquel? Que mataron a Tito, a Dilic. Amaya, Amaya. Amaya, Dilic. Me habló muy bien de ti. No, claro. Saluditos. Me consiguió inclusive un toque en Choloma, no sé dónde. Y lo seguiría haciendo, y lo seguiría haciendo. Yo cuando yo tengo amigos artistas, pues yo hago eso, ¿me entiendes? Porque de una u otra manera, en la tierra tienes que dejar una huella, hermano. Sí, claro. Entonces, mejor dejemos la buena, ¿me entiendes? Entonces, es lo que yo trato de hacer. Me habló muy bien de ti. Sí. Dice por acá Francisco Adolfo Sandoval. Saludos, excelentes trabajos. Y una persona muy amable, responsable. Saludos, un gusto conocerle. Gracias, gracias. Marlon Tobías desde Lloro. Saludos, Royaria. Saludos a Marlon Tobías también, que está conectado con nosotros. Ok, entonces, me decías, ¿estás conectado nuevamente? ¿Ha vuelto King Frank a la música? Sí, es que fíjate que, vaya, más bien me va a servir esto. Yo quiero pedir disculpas públicamente con los que hacen eventos. Me invitaron a Maryland hace dos años y el año pasado me invitaron a Washington, ¿me entiendes? Para poder ir a cantar a unas fiestas catrachas que hacen allá. Lastimosamente, bueno, yo sé que esta oportunidad cualquier artista le hubiera dicho sí, ¿me entiendes? O sea, porque es una bonita oportunidad, ¿me entiendes? De estar con tu gente ya en Estados Unidos, cantando todo eso. Pero quiero pedir mil disculpas porque la realidad no pude ir. Tenía otro viaje también para Estados Unidos a otro estado, pero por cuestiones de negocios, ¿me entiendes? Y no pude ir, no pude ir. Y ahorita en Washington tenía pues demasiado compromiso en el negocio y la realidad no pude ir. Y pido disculpas públicamente con el que hace los eventos y por supuesto con mi gente que apoya la música de King Frank allá en Estados Unidos. Ok, pero sí aquí en el país. No, aquí le damos, aquí le damos. Aquí le estamos dando, ahorita vamos, estamos ahorita con Wilson viendo dónde hacemos otro evento. Porque sinceramente hay mucha gente que corea tus canciones, mucha gente de vieja escuela. Bueno, el cariño que tuvimos ahorita en lo de la feria, ahí en Confradía fue algo extremadamente bonito, pues ¿me entiendes? Y tenemos tres temas con reggae man que vamos a sacar, ya los tenemos listos, ya solo estamos esperando hacer el video, que eso es rápido. Y seguimos, pues vamos a ver hasta dónde le damos a esto. Ok, excelente entonces. ¿Temas musicales nuevos no? ¿No hay ahorita? Sí, tengo. Bueno, el último que lancé se llama Señorina con reggae man. Sí, lo escuché y lo vi. Luego tenemos tres, bueno no les he puesto nombres, solo me acuerdo que hice, a una se llama No Será Fácil, hice una canción que hice, es una romántica también y tenemos una como perreíto para que vayan. Pero no han salido todavía. No, no han salido, pero sí en agosto, salen en agosto. Ok, excelente entonces. Carlos Oviedo, saludos a Fran. Saludito Carlos. Carlos Oviedo no está viendo por ahí. Bueno, luego saltando el tema musical, que es importantísimo porque estamos recordando a uno de los percusores del género en nuestro país y que no solamente por decirlo es un cantante, sino que tiene éxitos. Sí, claro. Porque hay muchos éxitos, pues, o sea, hay que reconocerlo. Y aparte de eso, pues, él como él lo manifestó, continuó trabajando en el tema de la tapicería y hoy por hoy, hablar de tapicería, Fran, papá. Sí. Es un peso completo. Sí, bueno, primeramente gracias a mi país, Honduras, que me dio la oportunidad de poder fundar Tapicería Frank. Cuénteles, Tapicería Frank, The New Experience, como digo, es algo muy bonito, pero como te digo, todo tiene su historia, va. Claro. Y lo que te voy a decir aquí es la pasta. Nunca, ahí está mi papá, nunca quise ser tapicero, hermano. ¿Nunca? Nunca. ¿Tu papá era tapicero? Sí, es tapicero. Él fue el que te inculcó este oficio. A los 13 años me jaló el pelo y me dice, venite, porque yo a los 11 años empecé a trabajar. Yo desde los 11 años soy independiente. A los 11 años... ¿Era niño rebelde, Fran? No, nunca he sido rebelde, hermano. Nunca. Y yo empecé a trabajar a los 11 años porque en ese tiempo mi mamá con mi papá como que no se entendía y se separaron como por dos años. Entonces, pues me tocó trabajar. Él daba siempre la ayuda, pero como yo tenía como más tiempo de poder salir donde vivíamos, entonces yo empecé a aprender tallado, tallado en madera. Oíme, yo tenía 12 años y me subía en unos bancos para poder alcanzar el banco de trabajo y empezar a tallar. Tenía 12 años. Sí. 12 años. Oíme, y empecé a trabajar y fui muy independiente. Y te voy a decir algo. Que yo creo que ha sido la clave del éxito de mi vida. ¿Me entendés? Y quiero que todos lo tomen en cuenta porque eso es una realidad. Lo que me dijiste vos, ¿son rebelde, Fran? Nunca fui rebelde con mi papá ni con mi mamá. Siempre fui muy obediente, hermano. Pero con la esposa sí. ¿Cómo así? Con tu esposa no rebelde vos. No. Ahora ya no se puede, es rebelde. Entonces, aquí viene. Chequeen. Si a un caso pueden, escríbanlo. Porque esto es un buen consejo para las nuevas generaciones. Mi papá, a los 11 años, cuando yo empecé a trabajar, me dijo... Él no quería. Es que vos tallado. Me dijo algo muy importante. Y aquí lo tengo. Hasta el día que yo muera, se me va a olvidar. Me dijo, Fran. Cuando recibas tu primer sueldo, quiero que le deje una porción a tu mamá. Porque el día que hagas eso y te acostumbres, tu vida va a ser un éxito. Voy por los 50 años y todos los sábados vas a ver un sobre en la oficina con esa porción para mi mamá. Mira, importante. ¿Me entiendes? Dios no se equivoca. La palabra de Dios dice, honra a tu padre y a tu madre para que tus días sean largos y... Y eternos. Y fructíferos. ¿Me entiendes? Y esa ha sido mi clave. No es un secreto. No es un secreto. ¿Me entiendes? Y desde los 11 años hice eso. Y yo creo que por eso, ahorita ya estoy cosechando todavía más éxito con respecto a la tapicería. Ok, voy a hacer un paréntesis por acá porque también quiero darle prioridad a la gente que nos está escuchando y viendo. Dice Selvin Hernández nuevamente, yo y mi esposa nos sentimos satisfechos de ese gran patrón que tuve en San Pedro. Soy Omarcito, saludos para todo el equipo de trabajo. Gracias. Dice Carlos Reyes. Gracias, Selvin. Recuerdo que mi mamá, de las pocas canciones que no me decía que bajara el volumen, eran 12 rosas, la versión de Fran. Creo que le doy bien en México. Francisco Santa María, si no mal recuerdo, el grupo se llamaba Kim Fran y el Travi. Claro que sí. Era porque eran dos y creo que ya Travi murió, ¿verdad? Es cierto. Así es. Lastimosamente ya no se encuentra con nosotros, pero de igual forma dejó un legado. Un legado. Todos con música y toda la cosa. Y sobre todo, Kim Fran, que no quedó ahora como Kim Fran. Ahora es Kim Fran y el Travi. Y así se te conoce. El Travi, sí. Adoptaste también la parte. Sí, para que no lo olvidaran. Correcto. Y ahí lo tienen todavía presente. Ok, entonces, ¿trabajaste? A los 13 años. A los 13 años. No quería ser el tapicero, hermano. Te lo digo de todo corazón. Entonces, a los 13 años empecé en el barrio Santanita. Ahí mi papá me llamaba del pelo, hermano. Te lo digo de todo corazón, del pelo. Y lastimosamente, acá viene lo otro. Lastimosamente, no pude estudiar a los 13 años, hermano. Mi papá no me metió al colegio. No hay que trabajar. Sí, me dijo, no, vos tenés que aprender el oficio. Esas son filosofías de ellos, ¿verdad? Y me dijo, no, que vos tenés que aprender el oficio. Entonces, a los 13 años no pude ir. Me acuerdo que yo estuve en el Reyes, allá arriba. Donde es la Casa de la Cultura. La Casa de la Cultura. Yo estuve ahí en el Reyes, solo pude estar, amigo, seis meses. Al mes número siete, ya no pude ir. ¿Por qué? Porque me pedían una témpera, vos. Y nunca me la pudieron comprar. Entonces, a los 13 años ya no volví al colegio, hermano. Y sí sentía eso que... Y empecé a aprender el oficio. Aprender el oficio. Sí tengo algo importante como persona. Que me gusta hacer las cosas bien. Me gusta hacer las cosas bien. Empecé a los 16 años. Yo ya hacía mis asientos de carro. Me acuerdo que el primero que yo hice fue el de un Toyota Hilux 20R. Ese fue el primer asiento. No tenía cabecera. Ese fue mi primera obra. Y cuando un cliente dijo, qué bonito, me dejaron el asiento. Yo me sentí muy bien. Y cuando ya empecé a ganar dinero a los 16 años. Bueno, yo... 30 pesos a la semana, ¿verdad? Si hacemos el equivalente de ahora, son como... Como unos 500 pesos. Sí, más o menos. Era mal pagado. Y como le dije, papá, pucha, Maite. Ah, pero te di el oficio. Me dijo, no, pero tienes razón. Entonces, eh... Dije yo, bueno, a los 17. Yo cumplo años en enero. El día de la mujer hondureña. Que súper. El 25. El 25. Ah, que... No, no. Es divina. Divina. Vaya. Entonces, a los 17 años, amigo. Dije yo, no. Voy a empezar a estudiar. Y ya me empecé a estudiar. Ah, ya empecé en el debe y haber a los 17 años a estudiar. Mira. ¿Me entendés? A los 17 años. No fui un mal alumno. Pero sí dije yo, uno, yo me tengo que graduar porque yo, tapicero, no quiero ser. No quiero ser. Pero sí, ¿verdad? Yo hacía mi trabajo súper. Tenía, tenía eso, eso de mi papá que le gusta hacer las cosas bien. Mi papá es súper, pues, o sea, tiene unas ideas que yo se las capté. Te voy a decir algo. Yo tengo dos hermanos más tapiceros. No, tres. 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 Pero nadie sacó el diplomado. Solo medio aprendieron y como no se regían a las órdenes de él, se iban. No duraban. No duraban. Y yo fui el único que terminé todo. O sea, yo te trabajo en capotas. Yo te trabajo en asientos, alfombras, techos. Todo lo que es automóviles. Te trabajo en yates. Te trabajo en aviones, helicópteros. Lo que hay. Como dije yo en un TikTok, lo único que no he tapizado es un ovni. Y el día que caiga el ovni, que me llamen porque lo voy a tapizar de gratis. Que es la verdad. Entonces, a los 17 años empecé a estudiar. Que les debía ver. Luego me fui al técnico Morazán. Estudié mercadotecnia. ¿De acuerdo? Cuando hice mi práctica, me dijeron, Fran, te queremos aquí trabajando. Y no había terminado ni la práctica. Mi papá, yo le dije, papi, yo hasta aquí. Hasta aquí no más tapicería. ¿Verdad? Entonces, no, hijo, me serviste. Sinceramente me siento bien que hayas llegado a donde vos. Luego me metí a la universidad también. Y trabajé solo ocho meses en la empresa. Una cartonera. Yo estaba en el departamento de mercadeo. En servicio al cliente. Y de repente, aquí viene lo bonito de la historia de Tapicería Fran. Pendiente. A los ocho meses, mi papá se enferma. Y mi papá deja el taller por cuatro meses. Y el taller se viene abajo. Uno de mis hermanos estaba al cargo. Pero no reportaba el dinero. Aquí se dice todo, ¿verdad? Sí, volando el lenguaje. ¿Cómo se llama el programa? Volando el lenguaje. Bueno. Entonces, no reportaba el dinero. Y todo eso. No había, no había que comer. No había que, todo eso. No había, pues. No había que comer. Había que pagar luz. Había que pagar agua. Medicinas de mi papá. Mi papá. Oye, mi papá no podía ni levantarse. Ni levantarse. ¿Qué tuve que hacer yo? Poner mi renuncia, hermano. Puse mi renuncia. Y me dijeron. ¿Cómo te vas a ir si solo tienes ocho meses? No puedo. Mi papá está enfermo. Y mi papá tiene meses de haber cerrado el taller. Y yo no puedo permitir esto. Y todos. Y me dice la gerente de recursos humanos. Pero no le vamos a dar sus prestaciones. No. Con todo respeto, no se preocupe. ¿Y cuándo se va a ir? Esta semana. Poc, claro. No. Era una... No, era irrevocable. Una renuncia inmediata. Uy, mi papá se estaba muriendo, hermano. Mi papá se estaba muriendo. Entonces dije yo, bueno. El sábado ya me hicieron una despedida y me dieron un sobre. Así, ¿ves? Y dije yo, ¿y esto? ¿Es tu pago? Ah, ok. Gracias. Y acá está el otro. ¿Qué es eso? Son tus prestaciones. Y verás que no te iban a dar. No me iban a dar. Me dieron... Cuéntate que me da como... Me dieron ocho mil empiras. ¿Ocho mil? Sí, en ese tiempo. En ese tiempo. ¿Cuántos serían en este tiempo? Más o menos unos treinta. Fíjate que yo creo que sí. Serían unos treinta. Cuarenta. Ajá, por ahí. ¿Sabes qué hice? Le compré todas las medicinas a mi papá. Y... Y compré la mejor tecnología que había, que era... Era un viper. Ajá, el viper estaba de moda. Era un viper, fíjate. Me... Bueno. No, no, tranquilo. Disculpen. No, tranquilo. Entendemos ese momento que pasaste. Fue y ahora lo recordás. Sí, claro. Siempre me pega eso. Compré un viper. Y compré todas las medicinas. Mi papá me acuerdo. Y... Ahí empecé de nuevo. Hasta que lo levanté. Hasta lo que tenemos hoy en día. Seis meses. A los seis meses mi papá se recupera. Se recupera. Una inmensa alegría para mí. A mi papá que lo quiero mucho. Y... Bien alegre él. Y le digo, papi. Voy a trabajar dos años más contigo. Le digo. Dos años más contigo. Y... Y me dice, hijo. Desde ya te puedes ir. Me dice. Eh, yo estoy muy alegre. No, te voy a ayudar dos años más. Y estuve en la tapicería de él dos años más. ¿Me entendés? Adquiriendo más conocimientos y todo eso. Y como te dije. El diplomado me lo gané. Y a los dos años empecé a volar, hermano. Eh... Anduve ocho años trabajándole a varias gente. Me llamaban. Me llamaban. Eh... Tenía bastante demanda. Porque, como te dije. Eh... No me gustaba el oficio. Pero lo hacía bien. Y... Y a mí la gente me decía. Pero, ¿por qué lo trabajas bien? Porque es la manera en que yo puedo comer. A todo esto ya tenía familia. Y de repente, eh... Trabajaba en un lado. Me trataron muy mal, la realidad. Me trataron muy mal. Pero aún así, yo ya perdoné ya eso. Y... Y empecé... Se me vieron por ahí. Un tapicero medio de francos. Fíjate que tengo una máquina. Me dice. Te la puedo venderme. Una máquina de ropa. De costura ropa. Y yo como que... ¿Y cuánto me la vendés? Tres mil quinientos, me acuerdo. Menos que era Singer. Era una brother. Ah, una brother. Una brother. Era con rodillo. Él la había adaptado para trabajar tapicería. Y... Y dije yo. No los tenía, hermano. Solo tenía mil pesos. Ya te quedó los mil pesos. Te la voy a dar en partes. Y me la dio. Y de ahí... Yo he tenido un amigo. Que, bueno, Dios lo tenga en su gloria. Se llamaba... Se llamaba José Muñoz. Pues... Ahí hablamos. Y de repente me consiguió un localito. Y ahí estuvimos. Ahí empezó ya... Tapicería Frank. Un localito de... De cuatro por cuatro. De cuatro por cuatro. Y con la maquinita que no era de tapicería, pero... ¿Entendés? Y empezaba, 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 empezaba a trabajar. Y había alguien que siempre yo recuerdo. Se llama Roberto Yacamán. Él llegó y me dice... Uy, mí, qué espectacular trabajar así, hijo mío. Y yo como que... ¿De veras? Sí. Y... Pero te falta más trabajo, mamá. Sí, hombre. Venimos comenzando. Y me acuerdo que ese hombre agarró el teléfono y empezó a hablar. Mira, tengo un... Tengo un muchacho que se llama Frank. Él trabaja aquí. Él trabaja acá. Él trabaja allá. Y empieza. A unas empresas. ¿Y para qué te voy a decir? Ese fue el aventón de mi vida. Ese fue el levantón. Uy, sí, hombre. De repente me llamaban, me llamaban. Me llamaban. Y yo empecé a trabajar con otra gente en el taller. Y empezaba. Y de repente yo... Y yo me acuerdo que... ¿Te acuerdas unas tiendas que se llamaba... Ya no estaba Nichita. Nichita se llamaba. ¿Te acordás? ¿Tiendas Nichita? Sí. Sí, sí. ¿Te acordás? Famosas. Bueno, uno de los dueños... Me acuerdo que era bajito el querubín. Era bajito. La palabra querubino que te quitaba. No, eso no. Dale. Dale, voy a hacer acá el paréntesis. Dice Arturo MCH. Estupendo programa. Felicidades desde México. Saludos. Elizabeth Cardona dice... Saludos desde Colombia. Buen programa. Linda de Unice Maldonado. Frank es una gran persona. Francisco Santamaría dice... En la puerta del colegio... Es culpable de nuestro amor. Calidad de rola. Esa me gustaba mucho. En mis tiempos de juventud. Sí, que es súper. Dice... Tapicería y Benecer. Saludos mi colega Frank. Saludos, saludos. Robert. Frank, ¿qué ondas? Saludos. Marvin Cotto dice... Saludos a mi amigo Kim Frank... Que me ayudó en la música. Saludos Marvin. Sí, a Marvin Cotto. Es de aquí, ¿verdad? Sí, creo que sí. Sí. Creo que sí. Y son algunos de los mensajes... Que se están sumando a esta hora. Si ustedes quieren hacerlo... También lo pueden hacer a esta hora. Enviar sus mensajes. Y agradecer nuevamente... A los amigos de Identidad TV... Para todo lo que es lloro. Y también a los amigos de Villanueva TV. Y, por supuesto, Radio Perla. Pero bueno, donde nos habíamos quedado. Bueno, entonces... Ese hombre bajito así... Era de toda la cadena de tiendas Nichitas. El querubín, el querubín. El querubín. Bueno, era tan chiquito... Pero tenía plata ese hombre. Llegó y me dijo... ¿A qué fue donde yo empecé a agarrar proyectos grandes? Me dijo... Fíjate que estoy haciendo mi casa. Pero yo necesito... Estoy haciendo una sala de cine. Pero yo no la quiero con butacas de cine. Yo la quiero con asientos. No hay problema. ¿Cómo la quiere? Esto, esto, esto... Como yo... Aquí viene lo otro. El oficio con el estudio... Eso fue una bomba. ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? Porque el estudio... Por eso le digo a todos los jóvenes... Estudien, estudien. El estudio... Te... Te abre... La mente. Y más con el oficio... Y hice esta combinación... Fue letal. Empecé a hacer números... Croquis y todo eso... Aquí está. Le digo... ¿Cuánto va a costar? ¿Tanto? ¿Me la puedes dejar en tanto? No. Se lo voy a dejar en tanto. Para yo sentirme bien. Porque si lo hago al precio que usted me dice... No me voy a sentir bien. Tiene lógica lo que me decís. ¿Ok? ¿Sí? Y yo me acuerdo que le empecé a hablar... Mire, podemos hacer esto, 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 esto... Si no quiere este material... Se lo puedo mandar a traer... Luego esto lo podemos hacer aquí... Y el hombre me quedaba viendo como... ¿Será verdad o será mentira? Oime... Yo creo que ese hombre... Dijo... Bueno... Este estará loco o qué... ¿Me entiendes? Porque yo toda la vida he pensado... Siempre grande... Siempre grande... ¿Me entiendes? Yo siempre... Y yo como... Estará loco... Entonces digo yo... Me decía... ¿Es verdad todo lo que me estás diciendo? No, es verdad... Al final le hice la sala de cine... Ese hombre quedó encantado... Y yo le dije... A los soldadores... Como tenían que hacer las bases de abajo también... Muy bien... ¿Me entiendes? Y ahí... Empezamos... Empezamos a trabajar... Y a todo esto... Había algo que me estaba obstaculizando... Y acá viene el otro consejo para la gente... Para la gente... Especialmente los emprendedores... Y si se le olvida... Escríbalo... Escríbalo ahí... Cuida tu crédito hermano... Cuando uno empieza el crédito es muy importante... Yo estuve... Cinco años en Central de Riesgos... Que fueron los primeros cinco años del taller... Que... Yo trabajaba... Yo... Susistía... Pero no tenía crédito... Porque en el trabajo anterior... Donde yo anduve pagando... Hay veces me pagaban... Hay veces no me pagaban... Entonces caí en Central de Riesgos... Oíme... Eso es lo más letal... Es trágico... Oíme... Los emprendedores... Ahorita... Los adolescentes... Que ahorita están en el colegio... Que cuiden el crédito... Si usted debe... Haga planes de pago... Pero usted pague... Porque... Después... Mira... Yo hasta lloraba... Porque no podía... Yo quería comprar una máquina... Y no podía... Porque no podía optar a un crédito... Entonces no podía... Pero gracias... A una persona muy importante... Que voy a saludar... A Cristóbal Leyva... Mi contador... De Tapicería Frank... Ese hombre me dijo... Mire... Voy a averiguar... A dónde es que debe... Y cuánto debe... Y vamos a hacer un plan de pago... Aquí entramos ya en materia de emprendedores... Vamos a hacer un plan de pago... Y el hombre fue... Se movió... Por todos lados... Y me dijo... Esto es lo que debe... Esto es lo que debe... Y yo digo... Dios mío... Qué montón de dinero... Vamos a hacer esto... 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 Mira... Y empezamos a trabajar... Ahí solo miraba el pisto... Así que llegaba... Y se iba... Se iba... Y bueno... Ni modo... Al cabo de... De un año y... Un año y fracción... Saliste... Me dije... Frank... Ya pagamos todo... Y yo como que... Ya... Le digo... Sí... Ya está todo... Mira... Ya está todo... Ya voy a recoger los finiquitos... Aquí están los finiquitos... Ahora viene lo siguiente... Y yo como que... Y ahora qué... Y ahora qué vamos a hacer... Le digo... Mientras usted no tenga una tarjeta de crédito... Usted no vale nada... Le vamos a sacar una tarjeta de crédito... Aunque sea de salud... Pero... Pero tiene que tener tarjeta... Sí... Le vamos a sacar una tarjeta de crédito... Porque usted... Ahí es donde ya entra el juego... Me dice... Pero dijo... Sí... Yo le voy a decir... Cómo la va a usar... Y empezamos... Ah... Otra cosa... No se la van a dar así por así... Lo que vamos a hacer... Es... Ah... Lo que vamos a hacer... Me dice... Yo tengo unos contactos... A la semana... Ahí estaba la tarjeta... Ahora... Me dice... Como usted ya tiene esa tarjeta... Ahorita me lo van a empezar a llamar... Para más tarjetas... Pero yo le voy a decir... Cuál va a usar... Y ahí el hombre... Ahí fue donde yo ya empecé... A optar a créditos... Y es donde dije... Bueno... Ahora todos mis ideales... Para la tapicería Frank... Van a empezar... Hoy en día... Gracias a los créditos... Tenemos la mejor tecnología... En Honduras... En maquinaria de tapicería... Incluyendo... La de costura programada... Que por los momentos... Es la única máquina de costura programada... Que hay en Honduras... Mirá que grande es Dios... Exagerado... Bueno... Un paréntesis... Autos importados... Explorer... Dice... Saludos... Saludos... Maynor Augusto... A Berús... Chavarría... Saludos de Nicaragua... Al Gran Fran... Saludos... Emín Posada dice... ¿Dónde exactamente está ubicada la tapicería? He visto por redes... Que hace buenos trabajos... Gracias... Gracias... Estamos en el barrio Santa Ana... Trece calle... Diez y once avenida... Ahí en el Facebook... Está la dirección... El GPS... Es casi ahí... Por ciento cinco brigadas... Ok... Hago un paréntesis... También para mencionarles algo interesante... Algo... Algo bueno... Para todos aquellos que viven en el Progreso... Y es que cuando quieran disfrutar algo... Para comer rico... Delicioso... Lo pueden hacer en el banquete... Dentro del Mall Mega Plaza... Aquí en el Progreso... Deliciosa la gastronomía... Comida buffet... A Melvin le encantó... A Rafa le encantó... Disfrutaron por acá... Y eso es lo importante... Es que si usted quiere disfrutar... De los mejores platillos exquisitos... En el Progreso... Lo pueden hacer con el banquete... Dentro del Mall Mega Plaza... Del Progreso... Saludos para Don Gabriel... Y para toda su familia... Saludos... Que siempre están apoyando... A los emprendedores... Bueno... La gente continúa... Mando mensajes... Fran... Y muy interesante... Toda tu historia... De emprendedurismo... Ahora un exitoso empresario... Y... Qué bonito que lo valoren a uno... Por el trabajo que hace... Sí, claro... Claro... ¿Verdad? Porque aparte de que... No simplemente es el hecho de que tengas... La tapicería... No... Sino que es la calidad... Que también le das a tu gente... No, claro... Imagino que la gente... Y yo he visto también en redes de Fran... Que te llevan... Te llevan unas naves... Hoy... Hablaba con un amigo de Fibranet... Que nos da el internet de acá del programa... Y me dice... Mira que quiero llevar este Hilux... Oye bien... Quiero llevar este Hilux... Es un Hilux de los 80 creo que... Sí, sí... Quiero llevarlo donde... Onde Fran... Sí... No, pero es que... Garnil es más... No agarra, bolio... No, no agarra... A mí... Se agarra... No es que es tapicero... Sí, Homelio... Pero es que yo lo he visto en las redes... Que solo máquinas le llevan ahí, Leo... Sí... Pero es que este es un clásico... No, pero es que... Para que le arregles adentro... Arreglarle afuera... Porque se mira feo, bolio... Ahí no es enderezado de pintura... Ahí es solamente la tapicería... Pero lo que te quiero decir... Es que la gente se ha dado cuenta... Del trabajo que realizas en la tapicería... Sí, claro, claro, claro... He sido una persona... Ay... ¿Cómo te podría decir? Que cambiamos... Cambiamos... El chip... De los años 80, 90 y 2000... En la tapicería... ¿Me entiendes? Yo dije yo... Bueno, ok... Si vamos a hacer tapiceros... Si ya nació Tapicería Frank... Vamos a hacerlo de una manera muy diferente... Ahora ya contamos con un departamento de mercadeo... Videos y todo... Que está al cargo de Wilson Young... Que está... Para el tiempo completo Wilson... Sí... ¿Me entiendes? Tenemos departamento de eso... Gente que lleva redes... Y dije... Ok... Vamos a tener la mejor... Maquinaria que hay... Y como te reitero... Tenemos la mejor maquinaria... Vamos a tener los mejores procesos... Porque cambié hasta los procesos... ¿Me entiendes? En la tapicería... Todo lo cambié... ¿Me entiendes? Entonces... Ah... Otra cosa... Acá viene lo más importante... Hemos... Salido internacionalmente... A aprender muchas cosas... ¿Me entiendes? Que las he traído aquí... Tenemos proveedores internacionales también... Yo te puedo conseguir cualquier material que quieras... Y aquí viene la otra cosa... Que es lo que me llena de orgullo... Bueno... Ahorita yo creo que sería el primer medio de comunicación... ¿Verdad Wilson? Que vamos a decir esto... Nosotros... Bueno... Ya te voy a decir que es lo que vas a hacer el primero ahorita... Mira... Nosotros hemos estado hasta en West Coast Custom... ¿Me entiendes? West Coast Custom... Es un programa que lo dirige Ryan... Que es uno de los millonarios... Que... Donde va Justin Bieber... Eh... Eh... Las Kardashian... ¿Me entiendes? Y ellos se toman fotos y todo eso... ¿Me entiendes? Entonces... De casualidad vino un tapicero acá... A conocer el taller... Y estuve a la par de lo que es Ryan... ¿Me entiendes? Yo creo que solo se ha tomado fotos con artistas... Y yo... Que soy tapicero... Estuve en West Coast Custom... Fuimos certificados... Fuimos certificados... Certificados... En Nevada, hermano... ¿Me entiendes? Solo tapicería Frank... En la pizzería de Honduras... Tapicería Juan... Fue el certificado para estar en el show... Oíme... Yo creía que vos ibas a esos shows... Y pagabas la entrada... No... No hermano... Te tienen que certificar... Tienes que mandar codos... Tienes que mandar tus redes... Tienes que mandar a la gente... Trabajando... Tienes que mandar tu taller... Aquí estamos viendo... Oye... ¿Qué es lo que está saliendo? ¿Sí? De lo que estamos hablando... ¿De lo que estamos hablando? Mira todo eso... Y ustedes estuvimos en ese gran show... Oíme... Eso es un espectacular... Cuando me dijeron... Ok... Tapicería Frank está certificado... Para poder ir a Las Vegas, Nevada... Estuvimos ahí... He andado en ferias internacionales... Donde está la mejor tecnología de maquinaria... Fui a conocer una máquina... Que tal vez no la tenga... Pero la tuve en frente... Una máquina doble costura... Con puntada decorativa... Oíme... Esa máquina vale 55 mil dólares... A 50 mil dólares... Y... Y dije yo... No... Pero... Si yo no la tengo... Yo la voy a ir a ver... Y así estuve con la máquina... ¿Me entiendes? ¿Esto siempre fue en el mismo evento? ¿Ah? ¿Esto siempre fue allí mismo en el...? Ahí fue... Sí... Ahí está... Ahí estábamos en las ferias... Y como te digo... Hemos andado por varios estados... De Estados Unidos... Eh... Y me siento muy orgulloso... De haber aprendido mucho... ¿Me entiendes? De haber aprendido mucho... He estado... Con... Con la imagen de las máquinas... Industriales de tapicería... Marca Yuki también... Me recuerda... Sí... Así es en Simachow... Ahí es en Simachow... ¿Me entiendes? En Las Vegas, Nevada... Y aquí viene lo más importante... Esto es primicia... Es primer medio... Donde yo digo esto... ¿Me entiendes? Tapicería Frank... O Frank... Es ahora... Eh... Una marca registrada... Es primera vez que lo digo... A un medio de comunicación... Frank... Ya tiene la patente... De tapicería Frank... Primera tapicería... En la historia de Honduras... Que tiene una patente... ¿Me entiendes? Exagerado... Y me siento... Muy orgulloso... Por todo el apoyo... Por todos mis clientes... Por Dios... Por mi familia... Por ustedes... Como medios... Que me... Que me ayudan también... A crear una imagen... Y a... A darme fuerzas... Para seguir adelante... Ok... Tapicería Frank... Con una patente... Marca registrada... Tapicería Frank... The New Experience... Yes... Ok... Manrique López Corea... Saludos de Edinburgh... Valle de Texas... Hoy... Excelente consejo... A todos los emprendedores... Dice que sigue cosechando muchos éxitos... Gracias... De Gabriel y Jacqueline Mejía... Estamos para servirle a Don Roy... Y a Frank... El banquete les espera... En Molmega Plaza del Progreso... Saludos a los amigos del banquete... En Berrica... Gracias... Gracias... Todo lo que has... Eh... Recorrido... Para poder estar... Hoy... Donde estás... Y ahora estás disfrutando... De... De... De todos estos beneficios... Pues... Sí... ¿Verdad? De todas las alegrías... Junto... Con tu familia... Veo que publicas mucho lo de tu padre... A tu madre... A tu esposa... A la patrona... Es la patrona... Es la patrona... Eh... Y que... Pues... Eh... Está bien... Con la voluntad de Dios... Sí... Y saliendo a conciertos de vez en cuando... Sí... Sinceramente... Me siento... Una... Una persona... Pero es que... Hay varios factores que intervienen en esto, hermano... Eh... Tienes que tener una paz, hermano... Tienes que tener una paz... Y... Y meterle... Yo le voy a decir algo... A los... A los emprendedores... Honduras... Es un país muy difícil... Últimamente... Pero yo le voy a decir algo... Ocho horas... No se pueden trabajar... Yo siempre he trabajado... Más... De ocho horas... Algunos pueden decir... No... Pero... El lomo... Se lo están quemando a uno... Lo están matando el lomo... Pero hay algo muy importante... Yo trabajé por siete años... En una empresa... Que la trabajé como que era mi empresa, hermano... Y aún así... No me trataron bien... Pero había algo... Ajá... Iba aprendiendo... Iba aprendiendo... Mucho... ¿De conocimiento? Te llevaste... ¡Ah! Esa es la palabra... El conocimiento... La gente empezó a conocerme... La gente de... ¿Y ese quién es? ¿Y este quién es? Y... Llegaban... Llegaban carros nuevos... Y decían... ¡Y Jimmy! ¿Quién hizo esto? ¿Me entiendes? Eso fue... O sea... Nadie... Que se esfuerza... Nada es en vano... Siempre hay una paga... Siempre hay una paga... ¿Me entiendes? Entonces... A nosotros nos ha costado mucho... Y te voy a decir que el taller está... Pero... Yo creo que no ha llegado ni a la adolescencia... ¡Once añitos tenemos apenas! ¿Me entiendes? Pero trabajamos... Trabajamos mucho... Y quiero agradecer a mi equipo de trabajo... Mi equipo de trabajo... Gracias por... Gracias por... Por... Por captarme las directrices... Los nuevos procesos... Gracias... Eh... Porque cuando hay que resolver algo... Yo pongo a la mesa el problema... Y todos tenemos ideas... Y la mejor idea... Hacemos... Gracias a todo eso... Y acá viene lo otro... Tenemos... La nueva generación de tapiceros... Que estamos haciendo... ¿Me entiendes? Ese es otro... El semillero... El semillero... ¿Sabes por qué? Ajá... Porque nosotros... Debemos de limpiar esa imagen... Que tienen los tapiceros... De las décadas pasadas... Y tenemos que entrar a un nuevo capítulo... ¿Me entiendes? Muchos han de decir... Este man está loco... Pero es la verdad... Tenemos que entrar al nuevo capítulo... Somos unos profesionales... Todo el que sabe un oficio... No importa cualquier oficio que sepa... Usted es un profesional... A usted lo necesitan... Para usted hay un cliente... Entonces... Hagámoslo... De la manera más profesional... Que sea... ¿Me entiendes? Porque... No, yo no estudié... Decían antes... Yo solo aprendí un oficio... Oiganme... Si usted tiene... Tiene una herramienta en las manos... Que es potente... Solo es... Saberla canalizar... ¿Me entiendes? Entonces... ¿Qué digo ahora? Bueno... La nueva generación... Creada por Tapicería Frank... Y espero un día... Espero un día... Digan... Esta generación... La hizo... Frank... Y fue una... Y es una generación... De las mejores... De los tapiceros... A todo esto... Frank... Pues ya va a estar en una hamaca... Ya... De lado... Allá por la Pahama... Es un crucero... No tanto así... Es más... Ya Frank va a ir... En ese crucero... Que va a ver el Titanic... No hombre... Callate... Pero... Lo primero que voy a decir... Bueno... Y los salvavidas... Están cabalitos... No... Lo primero que voy a decir... Está bien tapizado ahí adentro... Bueno... Gracias... 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 Dice por acá... Joel Pérez... Saludos a Frank... De parte de su colega... Joel Pérez... Desde Querétaro... Querétaro... México... Que hay un saludito... A Joel... Quiero mandar un saludo... Muy especial... A un grupo... Hay un grupo internacional de tapiceros... Se llama... Eh... Eh... Tapiceros del futuro en acción... Hay... Hay... Hay 70 mil miembros... Tapiceros de toda... De toda Latinoamérica... Joel... Es uno... De los administradores... Solo hay 5 administradores... Está Mario... Está Chava... Está Fer... Está Joel... Y... Estoy yo como hondureño... Como administrador del grupo... ¿El único hondureño vos? El único que está en el equipo... Ok... No... Eh... No... Hay varios hondureños... Pero como administrador... Solo vos... Y está Mario... Que es el jefazo... ¿Va? ¿Me entendés? Saluditos a todos... A todos los miembros de Tapiceros en Acción de Todo Corazón... Los quiero mucho desde Honduras... Ok... Excelente... Ya para irnos... Eh... Voy a regalar también ahora mismo... Un... Un consumo de 300 lempiras... Por cortesía de Supermercado Cotepeque... Aquí en la ciudad del Progreso Lloro... La forma en que lo vamos a regalar... Automáticamente va a ser... Por llamada... La primera persona que me llame... Al noventa y seis... Sesenta y seis... Cuarenta veinticuatro... Y me diga... ¿Dónde queda ubicado? Aquí en el Progreso... Super... O Cotepeque... Yo le regalo el boleto de consumo... De 300 lempiras... Repito el número... Noventa y seis... Sesenta y seis... Cuarenta veinticuatro... Aparece en pantalla en estos momentos... Para que me puedan llamar... La primera persona que me diga... ¿Dónde queda ubicado el Super... O Cotepeque... El mejor Super... Del Progreso Lloro... Inmediatamente le regalo... Este boleto de consumo... De 300 lempiras... Para que vaya a disfrutar comprando... Y pueda darse cuenta con esto... De toda la gran variedad de productos... De alta calidad que cuentan ahí... En Super... O Cotepeque... Aquí en el Progreso... Lo pueden hacer a través de Whatsapp también... Porque si sé que... Donde estamos... Bloqueamos la señal nosotros... Para que los invitados que vengan... No le entren llamada... No, gente que no sé qué es lo que pasa... Pero hay una interferencia... Sí, sí, sí... Aquí entonces... Lo pueden hacer a través de Whatsapp... ¿Verdad? Repito... La primera persona que me llama... Y me diga dónde está ubicado el Super... O Cotepeque... Aquí en el Progreso yo le regalo... Eso... Bueno... ¿Cuál sería tu mensaje ya para finalizar... Mi estimado Fran... Para todos los... Que te recuerdan... Los que de repente quieren contratarte... Ok... Para... Ya sea para el tema de la tapicería... O para el tema de... De la música... Ok... De música... Estamos en las redes sociales... Ahí están las redes sociales... Como King Frank... El Travi... En todas las redes sociales... Y como Tapicería Frank... Está el 32-63-71-13... Repito... 32-63-71-13... Estamos para servirles... En cualquier trabajo... Hacemos clásicos... Bueno... Te cuento que tengo... El carro de John Wick... Ahorita... Lo acabo de tapizar... Ahí lo tengo en el taller... Ahí te voy a mandar una foto... Para que mire... Estamos... El 32-63-71-13... Para servirle... ¿Verdad? Otra cosa muy importante... Quiero mandar un saludito... A mi querida mamá... Y a mi querido padre... Que los quiero mucho... Ahí está... Ahí está... Y para la esposa... Ah... Mi esposa ahí... Mi esposa... Que es la patrona... La patrona... Yo creo que es la patrona... Ahorita está cerrando la patrona... Te cuento... Ah... Sí... Ahí está cerrando... Saludito para mi esposa Marley... Por supuesto... A mis hijos... Que los quiero mucho... Ok... Excelente... Entonces ya para finalizar... Estoy esperando la llamada... Pero no sé si es la señal... Donde estamos... O... Eh... Pues nos está llamando... Por WhatsApp... Ah... Por WhatsApp... Ok... Tiene que ser por WhatsApp... Entonces... Noventa y seis... Sesenta y seis... Cuarenta y veinticuatro... Tengo un boleto de trescientos lempiras de consumo... En Supero Cotepeque... Aquí en El Progreso... La primera persona que me diga... Dónde queda ubicado el Supero Cotepeque... Yo le regalo el boleto... Lo puede hacer a través del teléfono que les mencioné... Noventa y seis... Sesenta y seis... Cuarenta... Veinticuatro... Y yo quiero agradecer... A todas esas personas que han estado en contacto con nosotros... Gente de diferentes partes del mundo... ¿Verdad? De diferentes países que te han estado viendo... Nicaragua... México... Colombia... Todos ellos que han estado pendientes del programa... Eh... Disfrutando de esta charla que hemos tenido hoy con... Con Kim Frank... Y que pues... Eh... Extrañábamos en los escenarios... Pero ya he visto que... Que ha regresado con más fuerza... Lo miré en un evento en... Ahorita participó en la... En la Feria Juniana también, ¿Va? Sí, claro... En dos eventos en la Feria Juniana... Sí... Se ha estado por ahí compartiendo con otros artistas también... Y eso es interesante que se pueda... Eh... Resaltar... Así que... Bueno... No hay ahí... Ya no tenemos tiempo para más... Queremos agradecer... Ocho de la noche pasados... Treinta y siete minutos... Lo dejamos para... El próximo viernes... Así Dios lo permite... Y puedan... Nosotros seguir aquí en el programa... Agradecer a todos nuestros patrocinadores... ¿Verdad? El Banquete... Y a todos los que han estado con nosotros a esta hora... Y me... Y me despido como Kim Frank... Ok... Despídese con Kim Frank... Algún tema ahí en la Doce Rosa... Saluditos... Saluditos... Son doce rosas que hablarán... De ti... Son doce rosas que te gritan... Vuelve... Ajá... ¡Muy bueno! ¡Nos vamos! ¡Chao! ¡Nos les bendiga! 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 ¡Nos les bendiga!